Muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos, bienvenidos, agradecemos su amable asistencia a esta décima sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana y Redicción de Cuentas del Consejo de la Alcaldía. Agradezco a mis compañeros integrantes de esta comisión, Leonardo Banegas López, Daniel Vargas García, su asistencia a esta sesión. También agradecemos a quienes nos acompañan en esta sesión. Nos acompaña el licenciado Marco Antonio Banegas López, titular del órgano desconcentrado 3 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos acompaña el licenciado Gerardo Trejo, él es el subdelegado regional del Gobierno de México en Azcapotzalco. El licenciado Reiner Caballero Cruz, vocal ejecutivo del Distrito 3 Federal, miembro del Comité Ciudadanos. La licenciada, representación de la licenciada Madeline, la licenciada Elizabeth de la Subdirección de Transparencia. El compañero Lerín Adrián, presidente de la mesa directiva del Consejo Ciudadano. Hugo César Calzada Tobar, del órgano de control interno, representación del licenciado Patricio Escobar Reyes. Y por supuesto a mi compañera concejal Gregoria Alonso Ríos, que se encuentra con nosotros. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Ahorita está por integrarse personal de la Dirección de Participación Ciudadana y también nos falta de la UAMAS Capotzalco, que quedaron en venir, no sé, para confirmar ahorita su asistencia. Saludamos también a quienes nos siguen por redes sociales. Y vamos a proceder, le voy a pedir a la Secretaría el paso de lista de asistencia para la verificación del quórum. Secretario, concejal Leonardo Banegas López, cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Por instrucción de la Presidencia, se procede a pasar la lista de asistencia de los concejales de esta comisión. El concejal integrante Daniel Vargas García, la concejal Nancy Marlene Núñez, al recente, presidenta de la comisión, y el señor concejal Leonardo Banegas López, secretario. Presidenta, se encuentran tres concejales de tres. Ya que formamos esta comisión, hay quórum legal cumplida la instrucción. Gracias, concejal. Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 10.46 del día 30 de septiembre de 2019, se abre esta décima sesión de la comisión. Solicito a la secretaria dar lectura del orden del día y poner a consideración la aprobación del mismo. Por instrucción de la Presidencia, se va a dar lectura al orden del día. El punto número uno es la lista de asistencia y verificación del quórum legal. El punto número dos es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. El punto número cuatro es el informe de actividades de la comisión. El punto número cinco es el segundo informe trimestral de la Dirección de Participación Ciudadana por el licenciado Pablo Gilbert González Carrión. El punto número seis es el avance sobre la capacitación en materia de presupuesto participativo por la Universidad Autónoma de Toledo. Política de Estatuto Zarco. El punto número siete es la información sobre la realización de la feria cívica. El punto número ocho son las actividades a realizar con la comisión. El punto número nueve, asuntos generales. Y el punto número diez, cierre de la sesión. Está a su consideración del día, la orden del día. Quienes estén con la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Quienes estén con la negativa, las excepciones, se aprueba la orden del día, presidente. Gracias, consejal secretario. Y procedemos al siguiente punto. El punto que nos ocupa es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Solicito a la secretaría consulte a los concejales si es de dispensarse la lectura del acta toda vez que ésta fue distribuida con antelación para su conocimiento, observaciones y someterla a su votación. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los concejales integrantes si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Quienes estén con la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Por la negativa y a las excepciones, así mismo se consulta a los presentes si es de aprobarse el acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de esta comisión. Quienes estén con la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. En la afirmativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad presidencia. Gracias, consejales secretarias. Procedemos al siguiente punto. El punto que sigue es el informe de actividades de la comisión por lo que se dio el uso de la palabra a la condena Nancy y expone actividades realizadas en los últimos meses. Sí, vamos a dar información de lo que se ha realizado durante este periodo desde la novena sesión. Asistimos y colaboramos ahí con una participación a invitación de la Dirección General de Participación Ciudadana, también estuvo por ahí el licenciado Marco Antonio Banegas, a esta asamblea abierta para explicar algunos de los principales mecanismos e instrumentos de la nueva Ley de Participación Ciudadana. Este evento se realizó en el Museo de Pueblos y Barrios Originarios con una muy buena asistencia, donde pudimos exponer nuestras apreciaciones sobre la ley y qué trae esta nueva ley. Este evento se corrió a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana, apenas estuvimos por ahí. También como parte de las actividades de esta comisión, y era uno de los acuerdos de las actividades, el día 3 de septiembre, con el INE, como hemos estado trabajando, se llevó a cabo la predicción del documental de Historia Invisible, en la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco. Ahí se comenzó a hacer un trabajo en conjunto de la Comisión de Participación Ciudadana de este Consejo, con la Comisión de Igualdad de Género, dado el tema que trae este documental sobre la participación política de las mujeres. Se hizo esta mancuerna para que también se le pueda ir dando más vuelo, no solo al tema de la participación, sino comenzar a transversalizar este enfoque de género. Entonces se proyectó el documental de la Historia Invisible junto con el INE. Bueno, hemos estado asistiendo, como ya es costumbre, al seguimiento de las audiencias públicas. Se realizó la audiencia en las Coreas de Trabajadores del Hierro, Xochinagua, Santa María, Marinalco y Pasteros, a los cuales al menos algún integrante de esta comisión ha asistido. Durante el mes de septiembre también se llevó a cabo un encuentro de concejales de la Ciudad de México. En este encuentro salieron, si bien asistimos a nuestra calidad de concejales, salieron algunos elementos que esta comisión estará participando. Participando en este encuentro de concejales, participaron alrededor de 104 concejales de 160 de la Ciudad, de las 16 alcaldías. Y bueno, se va a estar trabajando ya sobre un análisis de esta figura que se tiene desde el 1 de octubre de 2018, cuáles son los retos. Y también en mecanismos incluso como la Silla Ciudadana, se hizo el análisis de en qué la alcaldía ya está, en qué alcaldías aún faltan en esta hora, cuáles son los retos. Y empezar a trabajar en conjunto, no solo desde Escapotzalco, sino pues empezar a rebasar ya las fronteras de nuestra alcaldía para trabajar en conjunto con concejales de la Ciudad de México. Bueno, uno de los esfuerzos que nos llevó más tiempo porque era un trabajo prioritario para esta comisión es la realización del foro sobre la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Pues este fue el evento como central de nuestra comisión durante este transcurso. Contamos, por supuesto, como siempre, con el apoyo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos acompañó el licenciado Marco, pero también vinieron el licenciado Gustavo, del Instituto Electoral. Por supuesto, este esfuerzo fue en coordinación con la Comisión de Participación Ciudadana del Progreso de la Ciudad, la Dirección de Participación Ciudadana. Tuvimos una muy, muy buena asistencia, además de una buena asistencia, pues una buena retroalimentación. Incluso ya para empezar a trazar trabajos en conjunto, como siempre, y articulados para la difusión de este nuevo ordenamiento jurídico, que pues es pieza central de esta comisión. Asistimos al arranque del proyecto de la Dirección de Participación Ciudadana, que igual ellos ahorita nos informarán, que se llaman Colonias Activas. Este es un esfuerzo por tratar de recuperar el tejido social, articular varias instancias, varias actividades. Se arrancó en la Plaza Palomares del Rosario, es un esfuerzo desde la Dirección de Participación. Ahorita que nos pudiesen informar, van dos actividades de estas durante el mes de septiembre que se hicieron, en Palomares y en San Pedro, y entiendo que se seguirán retomando. Bueno, aquí está el compañero Leino, ahorita también si nos quiere comentar. La Dirección de Participación Ciudadana, pues siempre ha estado muy abierta a trabajar con todos y todas las ciudadanas, y también en un reconocimiento y respeto a los órganos de representación, como son actualmente los comités ciudadanos, que aún están vigentes. Y en ese sentido, pues en un trabajo también para fortalecer la labor que hacen, nos sumamos a los recorridos, no solo nosotros, sino asistieron también integrantes de otras comisiones, como el compañero Ricardo Monsiváis, y se ha invitado a diversos concejales y otras comisiones para hacer recorrido con los comités. El primero que tuvimos fue la colonia Cosmopolita, con la coordinadora interna de ese comité, y pues ya se está trabajando un calendario aquí con el presidente de la mesa directiva y hoy con otros comités, para que este esfuerzo, pues sigan lo que tenemos que hacer nosotros, independientemente de las comisiones y participación, por supuesto tiene esa vocación de estar en las colonias, ¿no?, y de manera cercana, y aquí pasaría con los comités. ¿El que sigue? Hemos estado, ahorita van a presentar el informe del avance sobre presupuesto participativo, sin embargo de repente, pues acuden a nosotros, compañeros que tienen dudas, sobre cuál es la parte del proceso en el que va su presupuesto. Uno de esos casos es en la Colombia Petrorea, ¿no?, donde había tanto los promoventes como el propio Comité Ciudadano, pues tenían dudas, este proyecto de presupuesto participativo tiene que ver con el cambio de tubería, ¿no?, para el agua. Actualmente nosotros tuvimos un acercamiento con la dirección de obras, ¿no?, con la dirección técnica de obras para saber en qué va, así como con la dirección de participación ciudadana, y acudimos a platicar con las y los vecinos para informarles la tarea que nos habíamos dado de investigar. Ya el Comité Ciudadano como tal tuvo una, el lunes pasado nos informaron en una reunión con la dirección de obras para que les informasen en qué está, nos comentan que en este se iba a abrir a licitación la semana pasada la obra para empezar ya a ejecutar. Entonces vamos a seguir nosotros y anunciar e informar que si tienen dudas, con mucho gusto nosotros ayudamos en un trabajo siempre coordinado con las unidades administrativas a saber qué está pasando, ¿no?, porque a veces hay como muchas inquietudes, ahí decían que llegó material y de repente se lo llevaron, ya después vimos que no era del presupuesto participativo, sino era de otra obra que se iba a ejecutar en esa misma Colombia, ¿no?, que llegaron ahí y que los estaban como muy inquietos, pero bueno, siempre nosotros teníamos la apertura y la disponibilidad de trabajar, de investigar, de informar para que las cosas vayan. Bueno, esa es la audiencia pública en San Martín, Suchilau, también la acudimos. La de Santa María y Manilaco. Se han inaugurado algunos módulos de participación ciudadana donde se han rescatado, eran espacios olvidados, igual también ahorita nos informarán y hemos asistido, hicimos el día de Santo Domingo, que fue el mes pasado. ¿El que sigue? Y bueno, en la sesión pasada les informamos sobre el arranque de este proyecto, que también le estamos echando muchas ganas, en coordinación con la subdirección de transparencia que está aquí la licenciada Isabel, bueno, con la licenciada Madeline, por supuesto, que son estos encuentros ciudadanos de formación, que hay inquietud, ¿no?, y el propuesto también de los propios comités ciudadanos, ¿no?, controlores están pidiendo que se den herramientas que fortalezcan su participación y su incidencia en su comunidad, tuvimos el primero que fue sobre protección de datos, y el día de hoy, por la tarde, tenemos el segundo, que vamos a quedar el último lunes de cada mes, hoy por la tarde tenemos nuestro segundo taller, va a ser finalización del tema de protección de datos, que no se alcanzó a dar, pero que es necesario se culmine, y el tema de acceso a la información, la subdirección de transparencia, cabe resaltar, hizo la sistematización de la opinión de quienes asistieron en el primer encuentro, donde se entregó una papeleta de sobre qué tema se quería capacitar las y los asistentes, salió un tema en el interés de capacitarse sobre un taller que promueve la agencia de innovación, sobre, se llama Tu Ciudad, Tu Dinero, sin embargo, ahorita este lunes vamos a terminar con ese, y esta segunda opción vamos a agendarla, además pues ya está un compromiso con el licenciado Malvo que en noviembre ellos nos van a dar este, el taller sobre ya cómo inscribirse todo este tema que viene ya sobre la próxima renovación de las ahora comisiones de participación comunitaria y del presupuesto participativo, y bueno, el día de hoy tenemos este taller. Estas son las actividades que hemos tenido, además, la que sí, hoy es la última, bueno, tuvimos un segundo recorrido, ya no se integró en esta porque fue el día de, el día sábado, no se integró, en estos recorridos que se tienen en las colonias, se recorrió también la colonia San Pedro, ¿no? el día sábado, se asistieron también a algunos otros talleres, y bueno, anunciar también, porque es parte de los trabajos que emanó de esta comisión, que el día pasado ya fue publicada en la Gaceta de la Alcaldía la convocatoria de la Silla Ciudadana. Nos informan que no somos la primera alcaldía, que ya ni falta lo había hecho, ¿no? Pero bueno, en un esfuerzo de tratar de hacer, de que este instrumento que se tiene en participación en las sesiones del Consejo esté más visible, se propuso que estuviera en la Gaceta, afortunadamente ya fue publicado, entonces informamos que ahí fue también ya un avance. Eso es lo que se tendría que informar, no sé si tengan alguna observación sobre este punto, si no pasamos a lo que sigue. El siguiente punto es el segundo informe trimestral de la Dirección de Participación Ciudadana por el licenciado Pablo Irving González Cabrón, a quien se vemos el uso de la palabra. En su ausencia, vamos a pasar el uso de la palabra a Ciudadana Cárdenas Gómez Monroy, subsecretario de Estrategia de Promoción y Participación Ciudadana. Es correcto. Pues muy buenos días a todos. Realmente la verdad es que no vengo preparado para darles la información que ustedes requieren. Me acaban de decir que me presenté al equipo y luego no traigo la información. Te las hacemos llegar en la medida, en el transcurso del día, hoy mismo. ¿Y cuál? Por favor. Ajá, sí. Sí, igual nosotros solicitamos en días pasados que se nos diera a conocer el informe del segundo trimestre del 2019 a cargo de la dirección, el presupuesto que se ha ejercido, en qué se ha ejercido. Esta información, bueno, ya nos fue entregada aquí por oficio, hoy la iban a presentar en la sesión. Esta comisión ya la tiene, el día 24 de septiembre que la recibimos. Ya se fue turnada a los concejales. Más bien no sé si tengan alguna observación, sino hacer llegar las observaciones por escrito a la dirección. Y bueno, el informe de actividades como tal, pues solo era si querían anunciar algo y si no, pues en la próxima sesión. Entonces, pasamos al siguiente punto. Presidenta, el siguiente punto es el avance sobre la capacitación en materia de presupuesto participativo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcocosalco, a cargo de la maestra Sanidad Luz Molina Mata, a quien cedemos el uso del micrófono. Buenos días a todas y a todos. De parte de la Universidad podemos informar que nosotros ya concluimos con el diseño de la capacitación, por lo que solicitamos que se empiecen a gestionar ya las fechas para poder iniciar. Nosotros proponemos que la fecha de inicio sea el 18 de octubre, después de las 3 de la tarde. Y en ese sentido solicitaríamos que la alcantía llevara a cabo las gestiones para el espacio y convocar a los participantes. El otro avance que tenemos es que hemos ya comenzado el diseño y ya esperamos tener pronto la producción del material que pensamos entregar como resultado de la capacitación. Es un libro de trabajo muy sencillo que pensamos acompaña a los capacitadores, más bien acompaña a los enlaces territoriales para que puedan desarrollar sus funciones de diagnóstico y de preparación de proyectos para este presupuesto participativo de acuerdo a la nueva ley de participación ciudadana. En ese sentido nosotros ya nos encontramos trabajando con un equipo de alumnos y profesores para el desarrollo del material y esperamos tenerlo ya listo en una semana. Solo nos faltaría poder ponernos de acuerdo con la alcaldía para la producción del mismo, que es muy sencilla y el diseño será muy sencillo. Sería todo. Gracias. Agradecemos mucho a la maestra Sandra Luz, igual para que desde la dirección de participación se pueda tomar nota ya del inicio de este esfuerzo que tenemos ya, pues ya que meterle toda la energía, que podamos iniciar el 18 de octubre, ver cuántas sesiones van a ser en una semana o cuál es la durabilidad de este taller que se va a brindar. Igual para que quieres contextualizar un poco, esta es una propuesta que se ha estado trabajando desde hace varios meses. El primer paso es darle una capacitación a los y las enlaces de la dirección de participación para la elaboración de diagnósticos participativos, ¿no? Y que viene mucho a como hoy va configurada la nueva ley, que efectivamente nos dice que en las asambleas se tienen que hacer estos diagnósticos. Ya con una metodología mucho más clara, mucho más específica, nos va a ayudar a que no sea un tema solo de catarsis, ¿no? Sino algo diagnosticado de manera más puntual y que en verdad el presupuesto participativo pueda cubrir en un futuro las verdaderas necesidades de nuestras comunidades en la alcaldía. Nosotros esperamos que ya inicie y seguramente nos comentaba el diputado Martín hasta que pudiese replicarse en otras alcaldías porque esto no se está realizando, ¿no? Entonces nada más ojalá que ya podamos iniciar la fecha de propuestas el 18 de octubre y yo creo que estamos a un mes muy bien de que salga la convocatoria, ¿no? Y empecemos a trabajar ya sobre el tema de manera coordinada como siempre. No sé si hay algo sobre este punto. Solo saber si después de que se dé la capacitación a los enlaces, ¿la capacitación a la comunidad será en las comunidades o en algún punto de la alcaldía? Sí, en una segunda fase se espera capacitar también a la ciudadanía en un proceso de sensibilización, ¿no? De hacerles entender que los proyectos del presupuesto participativo, pues, atiendan a estas necesidades y no como a lo mejor uno de los retos que teníamos y que bien se dice desde el Congreso de la Ciudad que este dinero público no se pudiese convertir en dinero privado, ¿no? Si en verdad se aplique en lo que se requiera y en esa segunda fase igual no sé si maestras nos quieran comentar algo. El modelo de la capacitación como se está pensando es justo capacitar a los enlaces territoriales para que ellas puedan replicar el proceso de diagnóstico participativo con cada una de las comunidades y en su momento también si se requiere el acompañamiento de la universidad estamos formando equipos de trabajo que puedan salir a las comunidades y conllugar el proceso de diagnóstico, ¿no? Entonces, sí estamos pensando primero un modelo de capacitación para la alcaldía, los involucrados de la alcaldía pero también irlo replicando ya, pero ir a las comunidades a través de los enlaces territoriales. Consejera Presidenta, el punto siguiente se refiere a las actividades a realizar de la comisión por lo que se lo... No, es el informe sobre la realización de la feria cívica El siguiente punto que nos ocupa es de información sobre la realización de la feria cívica por lo que seamos la voz al representante del Instituto Electoral de la Ciudad de México Buenos días a todas y a todos, pues nuevamente agradecer la invitación y sobre todo que nos permitan dar algún avance ya sobre los trabajos que hemos desarrollado sobre la feria cívica que se realizará en esta alcaldía Primeramente, agradecer al Doctor Vidal Llerenas pues el apoyo que nos han brindado a través de la Dirección General de Participación Ciudadana con el licenciado Pablo Gilber González Carreón así como a los trabajos que ha desarrollado la Presidenta de esta comisión a la licenciada Nancy Núñez que nos han apoyado muchísimo en estos trabajos que no han sido sencillos porque es la primera vez que desarrollaremos un ejercicio de esta magnitud y sobre todo con los alcances que pretendemos que son muy ambiciosos pero que pretendemos que la ciudadanía las y los vecinos pues realmente sea de utilidad Ya tenemos confirmadas algunas instituciones como también es el agradecimiento en esta mesa a la Secretaría de Inclusión y Bienestar a través de la Subdirección de Facilitadores Comunitarios Región Centro-Norte que nos estarán apoyando también al Fideicomiso del Centro Histórico al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a Pilares del Gobierno de la Ciudad de México a la Procuraduría Social también a la UAM Azcaposarco a través de la licenciada Verónica Morales que también nos está apoyando al Instituto Nacional Electoral a la Junta Distrital 03 a través del licenciado Reñel que también muchísimas gracias por ese gran apoyo que nos brindarán este día de la feria con la urna electrónica algunos audiovisuales según las presentaciones y instalación de un módulo para la discusión de la renovación o trámite de la credencial para votar a la empresa Comex que también se está sumando a estos trabajos a través de lo que platicamos en las múltiples reuniones de trabajo que hemos tenido tratar de que esto sume a todos tanto iniciativa privada, colectivos, vecinas y vecinos y tanto a las dependencias como a los que nos estamos sumando en estos trabajos de esta mesa, de esta comisión también participará la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía del Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la presentación de la Biblioteca Cívica Infantil la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación del propio Instituto instalará una mesa de difusión también sobre la nueva Ley de Participación Ciudadana y a través de las direcciones distritales 3 y 5 realizaremos algunos talleres modelo para presentarle a la ciudadanía las diversas actividades que realizamos con las instituciones académicas de la propia alcaldía tenemos previsto que posteriormente todavía no recibimos confirmación pero probablemente podamos sumar al Instituto de la Juventud a la Comisión de Derechos Humanos entre otras instituciones el Tribunal Electoral de la Ciudad de México al Instituto de Transparencia pero bueno, todavía siguen los trabajos precisamente el día de hoy tendremos una de las últimas reuniones ya para definir la logística correspondiente y este sería el avance que les tenemos sobre las actividades para la realización de la Feria Cívica y anticiparle a los vecinos y vecinos que tenemos previstos dos momentos el viernes 11 de octubre a partir de las 17 horas un evento de inauguración recorrido por los stands y alguna actividad cultural y ya propiamente el día 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana iniciaremos con una activación física que nos impartirá pilares del gobierno de la Ciudad de México y de ahí todo el día sábado pues hasta concluir los trabajos que tenemos previstos en varios escenarios habrá un espacio para impartición de talleres habrá un espacio para stands de las propias instituciones y un escenario principal en donde se desarrollarán independientemente de conferencias por parte de los concejales de las y los concejales de la UAM Azcapotzalco del propio instituto pues actividades también culturales en ese momento entonces es una gran gama que le estamos ofreciendo ese día a las actividades a las y los vecinos de la alcaldía y esperamos que se sumen y nos apoyen también pues en la difusión ya una vez que se defina el programa correspondiente que ya estamos en esta semana seguramente presentándose los tratados y cada uno de ustedes muchas gracias no sé si es sobre este punto alguien procedemos al siguiente punto del orden del día por favor consejera presidenta el punto siguiente se refiere a las actividades a realizar de la comisión por lo que le cedo el uso del micrófono bueno de las actividades que tenemos pendiente además de lo que bueno se va a sumar de la UAM que hoy ya nos compone la maestra es esta continuidad de los talleres que presentábamos del cartel del día de hoy sobre protección de datos y acceso a la información pública y bueno también se va a sostener una mesa de trabajo de las y los concejales bajo este tema de cumplimiento a la rendición de cuentas las y los concejales el primero de octubre tendremos que dar o iniciar nuestro primer informe entonces pues también se estará buscando desde esta comisión pues la máxima difusión y la rendición de cuentas del consejo de la alcantía y del trabajo que se ha realizado por el consejo en general aunque cada concejal tenemos también que dar un informe individual de nuestras actividades y rendir cuentas a las y los ciudadanos es quienes nos tienen aquí en este encargo también anunciar bueno esta comisión ya nos comparte el licenciado Marco va a participar en la feria cívica por supuesto ahí hay una invitación a todos y todas las concejales que integran el consejo de la alcaldía para que la instalación de un stand y también podamos compartir en algún momento algunos que es esta figura del as y los concejales cuándo son nuestras funciones cuáles son nuestros alcances también porque luego no también jurídicamente no tenemos facultades que a veces quisiéramos pero bueno lo que podamos vamos a compartirles lo que si tenemos facultad y cuál es nuestra responsabilidad es lo que tenemos como puntos pendientes y bueno hacer llegar el informe las observaciones al informe de la dirección de participación procedemos al siguiente punto presidenta el siguiente punto son los asuntos generales por lo que se abre la lista de oradores si alguien se ha preparado gracias presidenta muy buenos días a todas y a todos y únicamente bueno para agradecer antes que nada la invitación como siempre a estas sesiones de la comisión y informar que continuamos trabajando por parte del instituto nacional electoral que mude la mano con la presidenta derecha de esta comisión en la proyección de los documentales así como en la feria cívica que está siendo coordinada por el licenciado Marco Banegas y también comentarles lo siguiente como instituto nacional electoral estaremos organizando una mesa temática sobre la deliberación de los resultados de la consulta infantil 2018 entonces en próximas fechas estaremos haciéndoles una cordial invitación a varios servidores públicos de aquí de la alcaldía escapotzalco que se vinculan de manera directa o indirecta con los temas de la niñez el objetivo de esta mesa más allá de deliberar acerca de los resultados es poder identificar propuestas de políticas públicas locales a nivel de la alcaldía para pues evidentemente favorecer a niñas niños y adolescentes entonces aprovecho también el momento para presentar a mi compañera la licenciada Elizabeth Paula Marcines González ella es a partir del primero de julio vocal de capacitación electoral y educación cívica ya adscrita aquí a la junta 3 del instituto nacional electoral y que bueno quien estará coordinándose evidentemente con las autoridades servidores públicos de aquí de la alcaldía para poder llevar a cabo esta actividad y haciéndoles evidentemente la invitación a la cual pues yo sí pediría todo su apoyo y participación muchísimas gracias buenos días a todas dos temas muy rápido uno como ustedes seguramente han escuchado sobre todo en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel uno de los ejes que está trabajando el gobierno de México tiene que ver con el combate a la corrupción en el marco de lo que trabaja esta comisión de la alcaldía comentarles en próximas fechas vamos a aterrizar a una conferencia en mesa de trabajo con personal de la Secretaría de la Función Pública que cree el programa de alertadores ciudadanos es un programa que se está manejando en todo el territorio nacional para la vigilancia y observación de todo el ejercicio de gobierno desde la presidencia de la República hasta otros diversos entonces estamos haciendo la vinculación con el maestro Jesús Robles Maló para que pueda aterrizarse este esquema a Escapotzalco y poder trabajar en conjunto con los otros dos niveles de gobierno por una de la segunda ofrecernos con el señor Marco para que dos cosas el equipo de servidores de la nación coadyuve a la difusión de la feria cívica traemos una estructura territorial que puede conllevar a la promoción de la feria como podemos a disposición y sumarnos también a los trabajos de la feria cívica hay un planteamiento que ha venido haciendo el presidente sobre la cartilla moral y le interesa mucho al presidente López Obrador que esa cartilla se difunda se conozca es parte de los elementos que estamos impulsando desde el gobierno de México entonces lo ponemos a disposición muchas gracias muy buenos días concejales concejalas auditorio tengo varios puntos uno la transmisión nuevamente es la segunda sesión de ustedes como concejales que no se transmiten vivo yo creo que es muy importante que tomen nota porque la sesión de la comisión de gobierno no se transmitió la que está en estos momentos no se transmitió desgraciadamente no pudieron acompañarnos compañeros coordinadores coordinadoras por el caso en el que estamos trabajando pero hay que poner atención en eso no nos está transmitiendo nuevamente había comentado la comisión de la presidenta Marlene Núñez sobre el calendario de recorridos efectivamente por parte de la mesa del consejo ciudadano en Azcapotzalco elaboramos un plan de un calendario de recorridos en distintas colonias de la demarcación con la finalidad de dar a conocer cuál es la función de los concejales y concejalas en Azcapotzalco caminar junto con los líderes coordinadores o vecinos también porque no solo son coordinadores con vecinos para hacer gestión en este caso con distintas áreas que nos han apoyado como es la dirección de obras la dirección de servicios urbanos por parte de la doctora Florian y participación ciudadana esto con el fin de colaborar a mejorar las colonias pueblos barrios y unidades habitacionales como ya lo comentaba la primera colonia fue cosmopolita segunda tuvimos el fin de semana en el pueblo de San Pedro Jalpa junto con vecinos y coordinadora esto a su vez ya viene el compromiso de las mismas direcciones para poder mejorar dichas colonias pueblos y barrios en reunión nosotros tenemos reuniones previas con coordinadores y coordinadoras y una de las peticiones que les hacemos ahorita que están aprovechando aquí hay cuatro concejales concejalas piden reuniones los mismos comités ciudadanos ustedes que laboren o más bien que nos digan qué día pueden o en qué semana que esté en su calendario para que podamos tener una reunión y ustedes den a conocer las funciones ya que algunos ciudadanos desconocen aún hasta dónde llegan dichas muchísimas gracias sí bueno hemos tenido algunas reuniones con internet comité con compañeros Ledy y Adrián para empezar a tener un calendario mucho más específico y sumando incluso a otras comisiones no sólo un esfuerzo de esta comisión que se tiene se va integrando el licenciado Pabel Giver González Carrera nuestro director de participación ciudadana ahorita si quiere dar algún punto sabemos que está la reunión ahorita también de la feria cívica que todos nos tenemos que dividir nada más igual ahorita les le cedería ahorita la palabra antes nada más hay un nos mandó hoy no pudo estar con nosotros el compañero el diputado Martín Padilla que es el presidente de la comisión de participación del congreso de la ciudad sin embargo nos mandó una presentación que vamos a compartir con ustedes no sé si la tengan por ahí que tiene que ver con un convenio que se va a firmar la próxima semana que ya se anunció entre el instituto electoral de la ciudad de México y el congreso de la ciudad para la difusión de la ley de participación ciudadana y bueno nos compartieron la propuesta de documento si no la presentamos es una que les había enviado y donde pues vienen los materiales que se van a estar utilizando y bueno ya se informará en cuanto nosotros tengamos alguna fecha que nos informe el congreso para anunciarles cuando se va a firmar este convenio le cedería al licenciado Pablo la palabra sí gracias buen día pues una disculpa por que llevamos un poquito enamorados pero en efecto vamos nosotros a realizar la feria cívica se tiene programada de 11 y 12 de octubre hemos estado en algunas reuniones de organización ahorita vamos a tener otra reunión de organización y dentro de estas actividades que hemos tenido el fin de semana igual participamos colaborando con el gobierno México en una iniciativa que nos propusieron sobre feria de tablas y en esta feria cívica uno de los temas principales o la temática será la recuperación de espacios públicos es decir es una feria cívica que se está desarrollando en diferentes alcaldías que han firmado un convenio con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la idea es que puedan participar diferentes instituciones ponentes organizaciones cuya temática sea la recuperación de los espacios públicos en este caso platicaremos de cómo la alcaldía ha estado recuperando algunos espacios públicos y cuál ha sido la función que han tenido estos y estamos invitando a otras dependencias que también están implementando programas de recuperación de espacios públicos entonces son eso es un poco de la temática que queríamos comentar de colonias activas así es sí bueno de hecho también es parte del programa de colonias activas tiene también vamos a poner como parte de los proyectos que hemos desarrollado en la recuperación de los espacios públicos y la apropiación de los mínimos por parte de los ciudadanos es un programa que consiste en llevar diferentes actividades no solamente artísticas culturales sino también de talleres y formación con la finalidad de junto con la comunidad incentivar la participación ciudadana conformar diferentes o incentivar más bien la organización de los mismos y con esto estaríamos nosotros implementando este programa de colonias activas en diferentes puntos de la alcaldía principalmente en la recuperación de algunos espacios que están abandonados y en aquellas colonias donde no cuentan con espacios públicos como un parque o como un deportivo es parte de estas actividades que se han estado desarrollando los hemos estado desarrollando cada semana a excepción de esta la idea es retomarlo y que cada fin de semana tengamos en este momento tenemos los días sábados pero incluso estamos pensando que sea sábados y domingos es una actividad que incluso ya por parte de otras centrales hemos visto que incluso les gustó no sé y ahora salieron por ahí de las notas que van a hacer lo mismo pero bueno pues eso sería muchas gracias bueno comentábamos igual nada más ahorita que en ese interior que del informe que recibimos sobre el tema del avance presupuestal pues esta comisión era llegar como sus observaciones ya está por escrito o en la próxima sesión pues se comparte no sé si alguien más si alguien más gusta pertirar bueno aquí está la presentación que nos hizo llegar el Congreso de la Ciudad sobre la difusión de la nueva Ley de Participación Ciudadana pues tiene si la adelantamos un poquito eso es como un poco el contexto para qué quieren hacer cómo están diagnosticando dónde hacer esta difusión y vienen incluso algunas propuestas de a quiénes va a ir dirigida etcétera y unas propuestas de carteles vamos más adelante y unas propuestas de carteles que van a estar circulando un poquito más adelante por favor ahí viene la estrategia de difusión que van a tener igual ya en cuanto se tenga pues les vamos a pedir al Congreso de la Ciudad que les puedan compartir a todos y a todas cómo va a ser esta campaña va a ser en radio medios impresos en el calendario de actividades un poco más bueno en las clases hay unos carteles que son los que estaremos viendo que son ellos son los que vamos a estar viendo sobre la difusión de la nueva ley de participación ciudadana son las propuestas que quieren ya que estén como con el visto bueno pues empezarán a socializar y con esta comisión presupuesto se compromete y creo que bueno quienes estamos aquí en el instituto no la dirección de participación o la propia UAM a sumarnos a esta campaña que si bien nace como un convenio del Congreso de la Ciudad ese es uno de los que más vamos a difundir se tiene que ver con la CIA ciudadana y pues asumir el compromiso desde esta comisión de sumarnos a esta campaña que va a venir sobre la ley de participación ciudadana no sé si tengan alguna duda presidenta el siguiente punto del día bueno ya les ha agotado los asuntos generales y vamos a dar el cierre de la sesión toda vez que se han agotado los puntos del orden del día será por terminada la décima sesión ordinaria de la comisión de participación siendo las 11.29 del día 30 de septiembre del 2019 buenas tardes a todos y a todos gracias